Con poder martillo nunca lo cantaba Desde un beso en un que nunca le aflojaba Merecía ser morena y daba nunca con su carne morena Como en ti, viví, 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 viví Pasando a su puerta, ya la cara la vio Y poniendo la armandera, y poniendo la armandera Ay, 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 ay Con poder martillo nunca lo cantaba Desde un beso en un que nunca le aflojaba Merecía ser morena y daba nunca con su carne morena Como en ti, viví, 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 viví Pasando a su puerta, ya la cara la vio Y poniendo la armandera, y poniendo la armandera También se atastamente loijo, ya la cara la vio Como en ti, viví, 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 viví irgendwo,eight, y bod MVA Año y ab 절�完全illo, ya la cara la voló Año y abuesto a su espera ma